Mi personaje es Isabel, es como la que pertenece a la más conservadora, la que se ha casado con un hombre que tiene un estatus social elevado y entonces en principio parece una persona que está muy calmada, muy tranquila, pero es la que en realidad controla todo y hace que se reúnan las dos familias. Yo creo que es más compresiva, más madura que su marido y le gusta mucho las situaciones familiares. La mujer de una familia como media y aparentemente la familia más estándar, un ambiente así, pero en la que siempre es ella la que está haciendo un poco de poli malo, quiere decir que su marido es muy infantil y no toma, nunca tiene una relación de amigo con su hija y ella es la que, pues lo típico, la que está ahí educando y diciendo no y tal. Y bueno, será ella la que induzca a su marido a que haga desaparecer a ese chico que ha llegado a la vida de nuestra hija y que no me gusta nada. Le dice, ahora lo vas a hacer tú, estoy harta de ser yo la mala y ahora vas a ser tú. La mosquita muerta eres de la familia. Sí, también eso, como de que todo es muy buen rollo, pero está ahí ñacaña, ñacaña, ñacaña. Esa es la que tiene las ideas. Le dice, ahora sé tú el que, es tú el que vas a sacar este tío del medio. Y mi personaje es Alicia, pues ella media mucho entre su hija y su marido, media mucho porque ella tiene un poder sobre el marido que no tiene nadie. O sea, ella es la única que es capaz de suavizar a este hombre, de tranquilizarle, de que no se le vaya la cabeza tanto. Y bueno, sobre todo, yo creo que las dos mujeres de esa familia, ¿no? La hija y Alicia somos la debilidad de este hombre de poli. Y bueno, y de las tres es la de, bueno, pues la de la clase obrera, con menos recursos económicos. Tiene una mujer con mucho poderío ella. Es una mujer como muy, pues sí, con mucho poderío, muy fuerte, así, muy exuberante. Pues nada, pues es que el reparto es una maravilla. Entonces te dan ese guión y te dicen el reparto, pues entonces ya, pues estás muy contento de ir todos los días a rodar, a ver qué te pasa, cómo lo haces, hoy me toca con esto, con lo otro, con mis hermanas, hoy con mi marido, hoy con mi hijo. La verdad es que hemos sido más privilegiadas. Sí, totalmente. Tiene que haber mucho cine y muchas comedias. Tiene que haber más cine, en general. Más cine, sí. En realidad tiene que haber más cine. Comedias, por supuesto. Y comedias de mujeres también. Sí. Bueno, la película cuenta esta historia desde el punto de vista de ellos. Claro. O sea, del conflicto que tienen ellos cuando los novios de sus hijas adolescentes aparecen en sus vidas y este cacao mental que se traen y esta cosa como atávica de que me lo quiero cargar porque al final es como el macho que viene a competir conmigo. No, nosotras estamos, bueno, pues aguantando ahí el, capeando el temporal, ¿no? Pero yo tengo que decir que del guión a lo que ha quedado, nosotras cogimos mucho más protagonismo del que había. Bueno, la presencia es que es lo que tú dices, que aunque quiero decir que la historia es esta, pero que ahí hay tres mujeres que están cortando mucho el bacalao. Y tres actrices que también cortaron un poco el bacalao, ¿no? Bueno, cuando están en la película es porque estamos nosotros. Claro, claro. Cuidadito, ¿eh? Eso me refiero a ti. Hay que decirlo, tienes razón, Pilar. No, no, que es verdad que intentamos ahí que no estuviéramos sirviendo a los hombres, simplemente, ¿sabes? Que tuviéramos un papel y que tuviéramos un arco todas, porque puede ser un personaje secundario, porque está claro que los protagonistas son ellos, pero yo creo que en la película se ha logrado que haya una... Una lógica, sí, sí, de por qué. Sí, totalmente. El personaje de Carmen es la única persona que lo controla, ¿no? Es muy... Las escenas son fantásticas, ver como al final quién está pilotando más, él o la mujer que tiene al lado, ¿no? Sí, de hecho a mí una de las secuencias que me gusta de la película es una que Carmen de repente ahí le expone y le dice, ¿está teniendo ya, no? No sé qué le dices, que ahí dices... Ahí para mí es el cambio de la película. Una comedia... Es verdad. Es que... Es difícil, ¿no? Hombre... Es una comedia romántica. Yo diría que es una comedia romántica, ¿eh? Yo diría que es una comedia romántica. Yo creo que sí, habla del amor. O sea, yo creo que en el fondo... Tiene un final muy romántico, sí. Sí, todo el mundo está... Se enlaza mucho por el amor. Y el respeto. Comedia loca romántica, ¿no? Sí. Gamberra. Gamberra romántica. Gamberra romántica, eso está bonito. Y además es que... Y del respeto, yo diría también respeto. Porque es que habla mucho del respeto luego también, del amor y del respeto. De padres, hijos... También un poco de la actitud de los padres, ¿no? Lían todo esto y en realidad no les han dado ni una oportunidad. O sea, no han... A la primera de cambio ya están en guerra, ¿no? Que ahí nosotras jugamos una baza. Sí. Claro, somos mucho más generosas, somos más maduras, entendemos más a esa chica, a la niña, ¿no? Porque, claro, nosotros también venimos de una generación que nos han castrado mucho. Entonces, nuestra generación empieza a dar más libertad y a confiar más en lo que es elegir un amor. Vivirlo, sí, libremente. Entonces, eso, bueno, sutilmente está por ahí. Tan especial, tan no sé qué, que... Pues sí, que... Bueno, pues la anécdota es que siempre que terminamos y terminábamos una toma, ya que decían, ya está buena, rodábamos el freestyle, ¿no? Que en otras películas no se hace y en esta lo hacíamos en todas. El freestyle en que consistía, ya lo explica un poco María antes, es dejarnos llevar por la improvisación, por nuestra imaginación, por conectar los unos con los otros y entonces ahí era maravilloso lo que salía. O sea, yo creo que hay otra película de eso. De un montaje de freestyle. Se pone con el metraje... Montaje del director, debe haber un montaje de director ahí. Sí, sí, sí. Y entonces, en esos freestyle había muchas anécdotas y casi siempre acabamos muertos de la risa. Muertos de la risa. Pero es que, por favor, que vengan a vernos. Es que les va a encantar. Es que van a pasar un rato extraordinario. Se van a identificar o van a conocer a alguien seguro que se parece a alguno de los personajes. Y es muy divertida y muy familiar y vale para todos los públicos. Es una peli muy fácil y muy ligera y muy de palomitas. Total. Es una peli de palomitas. De ir a ver con amigos y de echar una risa. Es una peli muy familiar y además tiene un elenco maravilloso. Unos jóvenes actores que están maravillosos y es muy divertida.